Este es un aviso muy importante, ponga mucha atención. La Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Michoacán le informa a usted que no habrá reemplacamiento, no habrá reemplacamiento, pero aclara, sólo la población propietaria de vehículos con láminas anteriores a las expedidas por la presente administración estatal a partir del 2016, está obligada a hacer su reemplacamiento, al igual que aquella que realice trámites vehiculares que así lo requieran. O sea, si usted le puso placas a su carro en el año 2016 para adelante, no las tiene que cambiar. Si no hizo su reemplacamiento en el 2016 y lo tiene del 2015, 14, 13, 12, 11 y así para atrás, sí tiene que hacer el cambio de láminas. Asimismo, en los casos de compra de automóviles nuevos y altas en el registro vehicular del estado, obtendrán estas bonitas láminas que usted está viendo. La modificación en las láminas responde a la actualización de la imagen institucional del gobierno de Michoacán, como en todos los documentos oficiales y señalización, pero no implica reemplacamiento para las personas que están al corriente de sus trámites. Si usted está al corriente, está a todo dar. Los costos vigentes publicados en el periódico oficial del estado y en redes sociales de la dependencia se mantendrán sin cambio. La Secretaría de Finanzas y Administración puntualiza que los automovilistas no deben cambiar las placas expedidas a partir del 2016. Si usted quiere consultar los costos y requisitos para obtener nuevas placas, si usted no tiene placas del 2016 en adelante, ingrese a la página www.secfinanzas.gov.mx en el submenú trámites vehiculares en el apartado dotación de placas o marque al número 070 opción 2. ¡Gracias!